En peligro se encuentran varias familias del sector 3 de Samaria tras el colapso de un muro de contención que provocó el deslizamiento sobre varias casas. El hecho se dio durante la madrugada de este lunes en la residencia de la señora Fuentes. Sucedió a las 5 y 15 de la mañana, ya yo estaba despierta, por supuesto cuando yo sentí el problema pues me puse nerviosa supuestamente y mi hijo estaba aquí pues y empezó a llamar a los vecinos, a avisarle que se pararan porque el muro estaba cediendo. Esa fue la reacción mía, pues el nerviosismo supuestamente, porque sinceramente aquí ahora mismo los que vivimos, esto solamente trabaja mi hijo. Y pues, ¿cómo vamos a hacer con semejantes problemas? Así que bueno, yo no sé. Situación que los mantiene en alerta, porque en cualquier momento podría colapsar parte de su casa. Porque como se dice, las autoridades son las que nos tienen que ayudar y hasta el sol de hoy la Junta Comunal no ha aparecido, no ha venido nadie, ni siquiera un funcionario a ver si están bien o qué ha pasado, nada. Entonces a veces pienso que esperan que pase una tragedia para entonces venir y ya, ah bueno, se pudo haber evitado, pero nunca aparecieron. Con la advertencia de las lluvias durante los próximos días, la situación podría agravarse si las autoridades no intervienen para prevenir una tragedia. No puedo ni dormir, tengo dos días, he estado tomando pastillas, dos pastillas para la presión. Y aquí donde estoy, estoy mal con la presión. No duermo, no he dormido, estoy durmiendo acá adelante en otro cuarto que tengo, yo tengo dos recámaras. ¿Y si siente la lluvia? Peor es, entonces cuando llueve la gota cae ahí en este techo y estoy pensando que así mismo está cayendo allá. Y pensando en mi vecina también, que es una señora enferma. La mayoría de los residentes son personas de la tercera edad que temen por sus vidas. Hice un muro ahí y mira cómo cayó ese muro. Yo le doy la gloria a Dios y vimos como suavecito. Porque dice mi hijo que duerme ahí. Y eso fue ¡prum! Se movió la casa, pero el muro no se rompió. Es una pared, muro. Piden ayuda para remover los escombros antes de que colapsen las paredes de sus casas. Ariel Ríos, Telemento y Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!